Música Ovos, farinha, sal ¿Qué? ¿Qué yo sé? ¿No más? Estos niños para untar la sartén Mejor de porco celta, ¿no? ¡Claro! Escuchamos un ovo O sea, que te botas de moito ovo ¿Por qué usted no? Yo hice un ovo en la casa, ¿eh? ¿Ves? Mirad ahora, ¿ves los ojos? Ahora metemos A ver el ojo, vete un ovo Espera, espera Espera, hola, ya bueno Bueno, hola Quisiera que haga más baixilla Bueno, ahora déjale a Erika Déjale a Erika Que es más pequeñita Después vertedos todos, ¿vale? Ponte aquí, bonita Pues va todo Hola, así Sí, así Mira, os nenes se sabe Muy ben, Raúl Mira como sabe Carais Que a veces Cando me un peito A batir dos avos Veixo Hombre, claro Me cocine Muy ben Ahora toca ya Lola Uy, como quedó Venga, bates, tío, bato eu Deixades ya bater ahora a Lola Yo bater un poco Bueno, pues va, te loco A ver, venga Laura, toca ya Lola Venga Ahora no A ver Ay, Lola dalle Lola dalle con ganas, ¿eh? Sí Hay que meter un poco Pues Le pago más fuerte Sí Es una experiencia que vos Se leva muchos años Niño, porque ya son muy bellinos No, bella es la mayor Bueno, nada Sí, bellos son los trapos ¿No, sí, bonita? Sí Bueno, ahora Eña, agua Bote allí, tío A ver O bote llevo No, deixa, deixa Bote que después va tú Espera, tranquila Bote, bote, bote Bote allí todo Será poco, ¿eh? Un poquillo de sal Ahora Vamos a botar la farinha A ver Hasta farinha A ver A ver A ver, ahora Sartén Sartén ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!